Hola a todos, en este rápido video de cómo hacerlo, te voy a mostrar cómo agregar cuentas de Instagram a tu lista de favoritos y luego filtrar tu feed para ver sólo aquellas que has agregado. Instagram nos ha dado recientemente un par de opciones sobre cómo ver nuestra página de alimentación principal. Ahora nos permiten añadir cualquier perfil que queramos a una lista de favoritos y luego ver el nuevo feed que sólo muestra las cuentas que hemos añadido. Antes de empezar, asegúrate de que Instagram está actualizado a la última versión dirigiéndote a la App Store, busca Instagram y comprueba si hay alguna actualización. Si dice abierto, entonces ya está actualizado. Una vez confirmado, abre Instagram. Si miras aquí, en nuestro feed principal, verás que hay una flecha desplegable junto al título de Instagram en la parte superior. Tócala. Aparecerá un desplegable preguntándote si quieres ver siguiendo o favoritos. Siguiendo es a lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora. Elige favoritos y, como acabamos de empezar, aparecerá la página Añadir favoritos. Selecciona Añadir favoritos y obtendrás una lista de cuentas con las que interactúas activamente o que te gustan. También puedes buscar cuentas en la parte superior si no aparecen en la parte inferior. Si te gusta la lista que Instagram crea automáticamente para ti, pulsa Confirmar favoritos en la parte inferior. A continuación, tendrás una lista preconstruida de favoritos. Voy a salir de esto sin embargo y luego le mostrará cómo agregar manualmente un perfil. Aquí tengo una cuenta que quiero seguir. Tienes que asegurarte de que la publicación es de un perfil real y no un anuncio para poder añadirla a favoritos. A la derecha del nombre del perfil, pulse los tres puntos. Dentro de esta ventana, pulsa Añadir a favoritos. Recibirás una alerta que te avisará de que tus favoritos aparecerán automáticamente más arriba en tu feed. El perfil se añadirá manualmente a tu lista de favoritos.